Ok, estamos listos para la siguiente canción. ¡Listos! ¡Dice así! ¡Yo no he dado la salida! ¡Ya! 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 ¡Desde mi cielo, el Mago de Oz! Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón os quiero decir adiós porque ha llegado la hora de que andéis en camino ya sin mí hay tanto por lo que vivir y en qué momento yo lloro por el cielo y vuélvete a enamorar me gustaría volver a verte sonreír pero mi vida yo nunca podré olvidarte y si yo lo entiendo sabes lo que has sufrido por amarte hay tantas cosas que nunca te dije en vida que eres todo que eres todo cuanto amo y ahora que yo no estoy junto a ti te cuidaré te cuidaré desde aquí pero es de lo que le gusta también sí si se ponen con una guitarra y los rockeros que le gusta sí 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 pues pero también ellos Agántela pues Lo que he sufrido por amarte Esas cosas que nunca te di Eres todo lo que amo Y ahora que ya no es todo mundo Don Johnny, Don Johnny, esa canción es de Roquero ¡Cállete! ¡Ya! A ver si no cuenta, a ver si no cuenta Ok, vamos a ver La loca Dicen Hoy me despierto con el alma Echa pedazo Hoy me despierto sin que No, no, no No, no, no No, no, no ¿De quién es? ¿Cómo se llama? No. Y ahora que te vas Quieras en mi vida entera Como con el lado de mi Pero quiero que te vayas que partí Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, te prometo no olvidarme de ti, como olvidarme de ti. Y se llama, y la canta, y la última oportunidad. Por eso es la mala oportunidad. Ahora que te vas. ¿A qué es vos que mojas por él? Que no me ha encantado, que no me ha conocido. Cabal así, Cristian Daniel. Si te la sabía. Sí, obvio, esa es la que más he llorado en toda mi vida. Y como no me la voy a saber. Esa es con la firma. Sí, cabal. Ok, en posiciones, por favor, chicos y chicas, niños y niñas. En sus posiciones. Ok, ya. No, ya no vale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. El Chepe llega y por gusto. ¿Está bien? Dale, dale, dale. Me ha encantado. ¿Qué es eso? ¿Dónde? Vamos a ver. Es de Laura Pausini y se llama En cambio no. Y en cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte lo que intenté, si tiene lo suficiente. Y estoy aquí y quiero hablarte ahora, ahora, y en cambio no, hoy no, no hay tiempo de explicarte lo que intenté. Para que no te guste, si tiene lo suficiente, este de aquí, y quiero amarte ahora, 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 junto para amarlo. ¿Cómo me llamaba? Vamos a ver cómo va a marcar o marcar o marcar o marcarlo. Definitivamente. Yo salía a mover a Caleriza por eso, para mover la mano. Pero es más mujer. Yo salía antes, yo salía antes, entonces, yo no salía antes. Obvio, por fruta. ¿De quién, pues? Ah, de aquella maestra. ¿Cómo va a ir la canción? ¿Cómo va a ir la canción? ¿Cómo va a ir la canción? Vaya, y nos vamos con la siguiente. Dice así. Ya. Ya. Qué chido. O sea, es grupo S.P.A.D. y se llama el de los ojos negros. Peluta. Cuando lo miro a los ojos, todo el cuerpo me va a quitar. Quiera que me sacara para probar su boquita. Me muero por quien me quiera, por estar entre sus brazos Escuchar que un día me diga, vida mía, te quiero tanto Que de los ojos negros me tiene loca Y llena todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborotan Con su mirada el corazón me alborotan Lo mío, mi amiga, te quiero tanto Punto, anulado Los negros me tienen loca Tienen todas las cosas que me provocan Un poquito más y se me desata mi amor, de verdad Ok, posiciones por favor, por favor, se los pido de favor Que vamos con la siguiente canción Listo y preparados Resultado hasta el momento de los tres o cuatro que pueden ganar son Chistin con tres puntos Aunque debería llevar cuatro Nayeli con tres puntos Y La Loca con cuatro puntos Si ganas vos, papá, si ganas vos, el primo te lo va a dar Doc Vaya, listo, porque se viene la siguiente